¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Bienvenidos a YouTube Y pues un video acá un poquillo más informativo sobre mi vida He estado pues haciendo varias cosas, ¿no? Ya saben, el emprendimiento, esta cuestión del cibercafé Mi página de RMBinarios y todo esto La robótica ya, ya ahorita ya no he hecho robótica Ya no me han dado muchas ganas Hoy vengo con un video diferente Les voy a presentar como inicié en esto de la computación En realidad fue muy raro porque mi papá se compró una computadora Su primer computadora Y pues era viejita, era una Pentium 4 con 1 GB de RAM Y pues fue la primera computadora que tuvimos ahí en la casa Y pues yo dije, algo tiene que servir, ¿no? No sé por qué, en esa fecha mis papás compraron videojuegos para computadora Creo que tenían pensado tener un cibercafé Entonces compraron juegos para computadora Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona esta magia tan extraña, no? Y pues, muy fácil, muy fácil, gente El primer videojuego que compré, que tuve ahí Fue el Majestic, así se llama Esperen un poquito, lo estoy escribiendo en la otra pantalla Aquí lo voy a poner Ahí está Majestic, imágenes Este juego está muy bueno Fue mi primer juego para computadora Fue una misión aprender a usarlo La verdad es que Yo no sabía instalar Yo no sabía nada Y este juego no se auto ejecutaba O sea, el setup no salía Entonces descubrí que si me metía al disco Y le daba click a esa carpetita A ese archivito que se llamaba setup Que se ejecutaba, ¿no? Entonces Lo logré instalar Y pues es un juego padrísimo Chequenlo, chequenlo Se los recomiendo Ahí tengo todavía el disco original de este gran juego Todavía tengo el disco original Voy a mover esto para acá Ahorita no se los puedo mostrar Porque en realidad está escondido entre Entre muchos cacharros Pero tengo el disco original todavía Otro de los juegos que tuve Ah, pero espérense Eso era con una computadora viejita Cuando quise Cuando quise ejecutar los juegos de rally Estos juegos de carreras Que me encantan tanto Los juegos de rally son Son muy buenos Por una cuestión De que el manejarlos Es una dificultad Muy ardua Muy grande Porque Pues en realidad Las curvas son en tierra suelta, ¿no? Tienes que saber llevar la curva Si no te sales del camino Entonces para eso Me compré mi primera tarjeta gráfica Es una Es una Radeon Una Radeon 9200 Con su chip ATIN Entonces Esta tarjetita consta de 64 megas Y fue la primera Tarjeta de video Que tuve Entonces Vamos a abrirla Para eso tengo esta Camarita de acá Aunque no es de muy buena calidad Pero pues ya les da Les da una Una Perfecta visión, ¿no? Vamos a sacar esto De aquí Ya está un poquito Rota la caja Ya Ya se abre Se abre sola Pero pues es una reliquia, ¿no? Si se fijan Tengo todo en orden Viene Viene con su Con sus papeles Viene con su plástico A prueba de ¿Cómo se llama? De estática Viene con Incluso con su libro, ¿no? Este librito tan Tan pintoresco Que nadie usa Ni nadie usará nunca Estaba muy padre Esta tarjeta Fue en su momento Muy buena La verdad Esos 64 megas Ya Ya corrías Counter Strike Ya corrías Este Un Doom Ya corrías Ya corrías Bastantes juegos Aquí están las Las tres entradas Que se manejaban Junto con la de Super Video Que nadie usó nunca Y pues Era pasiva Esta tarjeta Era pasiva Pues excelente Ahí se las tengo En mejor calidad ¿Cómo la ven? Esta Esta nueva Porque no es la original En realidad No es la original Que Que yo ocupé Esta Esta me llegó Gracias a una amiga Su papá Tenía Muchos Muchas Piezas De estas Viejitas Y un día Llegaron Los dos A mi casa Mi amiga Y su papá Y me dijeron Ten te las regalamos Y ahí venía Esta super tarjeta Que es idéntica A la que yo usaba A la primera tarjeta Que tuve ¿No? Ya la La segunda tarjeta Que tuve Ya fue AMD Ah no No es cierto Fue una NVIDIA De un Giga Que me costó Como mil pesos Esta que les acabo De mostrar Me costó Como seiscientos Pero Yo tenía Yo tenía Como diez años O doce Les estoy hablando De que tengo Veintiocho años Entonces fue Por ahí Del Del dos mil cinco La compré O dos mil Tres No sé No sé Por ahí Entonces Me aguanto Un buen rato Ya después Como hace ocho años Me compré La de un Giga NVIDIA Y ahorita Tengo una De quinientos megas Pero tiene un reloj Más rápido Tiene un procesador Más rápido Y es el que tengo Ahorita Se las voy a mostrar Permítanme un poquito Aquí están Aquí están Mis preferencias Mis preferencias En sistema Tengo cuatro gigas En RAM Muy poquito Pero si se fijan El procesador Está Está Muy alta velocidad La tarjeta De video La tarjeta De video Vamos Vamos a ver Vamos a ver Que tal La tarjeta De video Es esta Está A cuatrocientos Megahertz Tiene Quinientos doce Dedicados De video Y en realidad No tiene mucho Mucho de video Pero El chip El chip me ayuda Bastante No puedo jugar Los juegos más nuevos Pero si Pues una variedad Razonable ¿No? Bueno Vamos a lo que íbamos Ya les mostré El primer juego Que jugué de estrategia El segundo juego Que jugué de estrategia Es el Settlers Específicamente El Settlers 7 Perdón El 3 Esta es una historia Muy Muy chistosa Porque un amigo Me regaló Este juego Me lo regaló En un disco Y era un demo Entonces Tengo un video Aquí se los voy a dejar Aquí arriba Tengo un video De este juego Está muy entretenido Chequenlo Me regaló este juego Y era un demo Nada más En realidad No era el juego Completo No era el juego Completo Y Y con eso Me Con eso Me 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 dio Y con eso tuve Para Para empezarlo a buscar Lo empecé a checar Y lo compré En original Pero Me esperé a que saliera Uno que en verdad Me convenciera Y eso Eso fue El Settlers Rift of Of Empire Y este bonito juego Es excelente Es la continuación De Del Settlers 5 Es como el Settlers 6 Se podría decir Que es el Settlers 6 Entonces vamos A checarlo Aquí Aquí tiene Tiene un pequeño Un pequeño texto Ahorita se los voy a mostrar Primero vamos a sacar La caja De aquí Esta es la caja Aquí viene su librito Aquí está el librito Del juego Y Está muy interesante Porque tiene un índice Pero es un índice Extremadamente Intenso Intenso Porque aquí Aquí te muestra Todo Todo La jugabilidad Aquí te muestran Los tipos de partida Y tiene Tiene una Infinitesimal De edificios No, no es cierto Tiene como 30 edificios Diferentes Ahorita se los voy a mostrar Aquí empieza Si quieren Váyanlos contando Todos estos edificios Son diferentes Y sirven para Diferentes cosas Está en inglés Entonces no No lo voy a leer Porque mi inglés Es malo Es pésimo Pero Ustedes cuenten Cuántos edificios son Todos son diferentes Y todos sirven Para una cosa Diferente La producción En este juego Es extremadamente Tediosa Pero es un juego Fantástico Son más de 30 edificios De eso estoy seguro Estos son Edificios principales El castillo Y la catedral También el mercado Es de los edificios Principales Y es muy vasto Gente Es extremadamente Basto Esta es la caja Aquí les voy a enseñar El interior Así termina Un imperio Ya cuando Construiste Todas tu civilización Así termina Así acaba esto Es una mezcla Sorprendente Entre estrategia Realismo Y eras medievales Se lo recomiendo Mucho Ahí les va La parte de atrás Tienes diferentes Estados del tiempo A veces Hay nieve A veces Hay primavera Entonces Extraordinario Se lo recomiendo Muchísimo Aquí adentro Tengo otros discos Pero pues Son las demás Son las demás Partes Pero en pirata No son originales Estas Si se fijan Caben varias En un solo DVD Y pues la original Está hasta adentro Está hasta abajo Este es el disco Original De Settlers Rift of Empire Ahí les va Más brillo Son En realidad Esta cámara Nada más Es para tener Una perspectiva Un poco Diferente Porque si se fijan La calidad es mala Es muy mala Pero así lleno Este hueco De abajo Así lo puedo llenar Y no se queda vacío Entonces también Hay que tener La estrategia Hay que sacarle Todos los recursos A lo que tenemos Acabo de correr Gente Estoy un poco Un poco sudado Estoy un poco sudado Y todavía tengo La chamarra encima Acabo de llegar De correr Y pues tenía Muchas ganas De subir video Ya se fijaron Que ya no he subido Nada Y es que la verdad Si Si Ocupa bastante De mi tiempo Pero ya estamos ¿No? Vamos a dejar esto Por acá Para que se vea Ya estamos Muchas gracias Eh Bueno Todavía no me voy A despedir Creo que todavía Podemos grabar Un poco más Vamos a ver Vamos a ver Creo que aquí Me está trolleando Esto Muy bien Llevamos 12 minutos De grabación Es muy poquito Pero pues ya Entonces yo aprendí Yo aprendí De esa forma Mi papá se compró Una computadora Después Prácticamente Yo la desarmé La destrocé Después Compraron Un cibercafé entero Porque mis papás Siempre han sido Emprendedores De alguien Los saqué ¿No? Entonces Siempre han sido Emprendedores Y Y Compraron un ciber completo Compraron las máquinas Compraron las mesas Y cuando ese ciber Dejó de funcionar También lo desarmé Completo ¿No? Solo se vendieron Como dos computadoras De las siete Que habían Las otras Las otras cinco Yo las desarme Y construí Una super poderosa Y extrema Era muy buena Porque tenía Era una Pentium 4 A 3 GHz De procesador O sea Era inusual Tener una Pentium 4 A tanto GHz Y aparte Tenía 2 GB de RAM También era inusual Que una Pentium 4 Aguantara 2 GB de RAM Antes las computadoras Funcionaban Con un Giga máximo O sea Si tenías un Giga No manches Eras la La hostia ¿No? Entonces Así Así va Va esto Les voy a mostrar Con que estoy grabando Nunca les he mostrado Mi La superficie Con la que grabo Ahorita se las voy a enseñar Con esta camarita Que Se ve muy mal Pero Es que si muevo esta Se Se puede Se puede cortar La grabación Entonces Ahí les va Este Este CPU Me lo regalaron Acabo de cumplir años Mi cumpleaños Es el 2 de Marzo Y mi primo Me acaba de regalar Esta chulada De CPU Cool Master Aquí Aquí tengo agarrada La cámara La tengo agarrada De aquí De aquí De este Del CPU Aquí tiene una entrada Para los ventiladores El gabinete Es usado Pero pues Que mejor regalo Que este ¿No? Y aquí Aquí tengo la cámara Con esta es con la que Me estoy grabando Es una japonesita Que graba A 1080 A 60 frames A 60 frames Por segundo Y pues tengo mis dos pantallas Gente Las dos pantallas Aquí estoy grabando El show Que estoy presentando Y acá está El OBS Preparado Entonces ¿Para qué Desarmé Tantas computadoras En mi vida? Pues para llegar A esto ¿No? A poder tener Un manejo Completo De esta tecnología Y poder hacer Lo que a mí me gusta Y pues ya Ya vieron el tripié De esta camarita Chiquita Las dos cámaras Están comunicadas Por USB Con la computadora Estas camaritas Se comunican Con la computadora Y te sacan Te sacan la chamba ¿No? Me sorprendió Mucho Porque En realidad No esperas Que una cámara Haga eso ¿No? Estas cámaras Por lo general Solo funcionan En la computadora Para pasar información Y al aire libre Pues para hacer su trabajo ¿No? Pero no Estas las conectas A la computadora Y se vuelven Webcam Me sorprende mucho Porque Bueno No sé si Si soy ignorante Pero A mí no me había pasado Mucho esto De tener De tener una cámara Que se hiciera webcam Y que a la vez Funcionara Independientemente Está muy chido Entonces Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí La historia se hace Un poquito larga Pero tenemos chance Pues ya Ya saben Ya saben Pues que Que les puedo decir Aquí en la vida Lo único que hay que hacer Es echarle ganas A lo que nos gusta Todo Todo saca chamba ¿No? El único detalle Es que hay que echarle Los quilotes Acuérdense que La parte del iceberg Que no se ve Es la Es la más grande Y pues nada Vámonos Ya les enseñé Ya les enseñé un poquito De De lo que hago Y como aprendí esto Yo aprendí Autodidactamente Así desarmando Y armando cosas Aprendí todo lo que sé hacer Ya hasta Que crecí Y dije Oye Que vas a hacer De tu vida Chuy Ya fue cuando dije Pues sabes que Todo El mayor tiempo Que he estado He estado Con las computadoras Entonces Que te parece Si le echo más ganas Ahí Y pues echarle más ganas En ese sentido Es Meterme a estudiar De nuevo Meterme a A cursos Si sé Mecatrónica Me puedo meter A un curso De tecnologías Alternativas De instalación De palenes Solares O algo así Y ya Reconstituyo Más eso Que ya sabía hacer ¿No? Entonces Pues muy bien Muy bien Muy bien Nada más Es echarle ganas Y darle Más cuerda A lo que ya sabes Hacer Y no hay límite Puedes Puedes Barrer la basura De tu ciudad Por Por simple Por simple Querer hacerlo Por simplemente Querer hacerlo Y después Ir juntando A tu grupito De gente Que te ayude A barrer Y después Ser organizador En vez de tu Trabajar Y después Hacer una asociación O O hacer una empresa Que se dedique A barrer Y así O sea Nada tiene límites En realidad Es que uno Se ponga las pilas Y pues aquí estamos ¿No? Muchas gracias Ahí nos vemos ¿No? 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 ¿No?